hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo de unos diseños muy fáciles muy rápidos que últimamente están en tendencia en la red en las redes sociales que es esto que llevo yo en mis dos uñitas como veis es algo súper fácil de hacer muy muy fácil pero como está habiendo tanto boom pues nada os voy a grabar el vídeo para que veáis como lo hago yo y como os digo no tiene mayor misterio es muy fácil pero si quieres ver cómo lo hago pues quédate a ver el vídeo bueno chicos y chicas así en plan rápido os voy a decir lo que he usado vale le he puesto esta base a los tips que es la que uso siempre para las prácticas y voy a utilizar estos dos colores para hacer las decoraciones el neón orange y el neón yellow de semilac el 569 565 este es el pain que lo enseñé en una de las últimas compridas de manicura 24 el neon rose y a uno de los tips les he puesto dos capitas finas de este friends que es mi favorito de manicura 24 que ya no lo van a traer más no entiendo por qué porque muchas era nuestro favorito pero bueno y un color este blanco de jimena nice que me encanta normalmente para el de prácticas pongo el de bernard colmetic pero bueno en estas decoraciones he querido usar este me gusta mucho porque es un blanco puro puro súper cubriente y que no se arruga y eso me encanta y luego el top que voy a utilizar ya que son tonos claritos este de lady la que antes se mueva hispanais que es el de protección solar digamos que es para los tonos claros como es un tipo diosa del otro perfectamente pero bueno he cogido este y ya está que es sin capa de dispersión sin capa de bajosa vale tengo aquí estos tres voy a empezar por ahí me he dejado uno porque a ver tendré que descartar uno de estos dos porque este va a ser con blanco este lo voy a hacer con este y se lo voy a hacer con naranja entonces descarto este pues voy a empezar por este de aquí vale nada igual otro día pues si tengo ganas de hacer el amarillo aunque no lo grabe pues hago otro tip mira qué bonito es es el que yo llevo en mis manos vale lo que pasa es que bueno ya lo tengo hecho práctica lo tengo ya machacado deciros que el gel pan que en capas finas podemos usarlo para esmaltar también vale queda muy bonito pues nada que hago yo empiezo por la línea voy a acercar un poco la cámara para que se vea mejor el zoom quiero decir y voy a ir fijándome para no salirme porque perdonarme en el diseño de la mariposa hubo en algún momento que me salí y no me di cuenta entonces estas cositas son las que quiero ir mejorando vale siempre tenemos que tener un punto de apoyo tanto estar apoyada en la mesa como nosotras mismas tener un buen punto de apoyo aunque bueno esta es una línea gruesa que no hace pero siempre vale cuando dibujamos es lo suyo entonces yo lo voy a hacer simplemente así veis no tiene mayor misterio podemos hacerla más curvada más recta más es que como queramos si no nos gusta algo lo podemos corregir también como se corrige pues nada mojaríamos el pincel lo limpiaríamos bien y lo pasaríamos por el contorno y ya está vale que lo voy a hacer yo en este caso para limpiarlo más rápido voy a utilizar toallitas de bebé que es una de las cosas pues más suave para para los pincelitos sin apretar las cerdas vale o sea sin apretar los pelitos tiene que ser en plan súper delicado porque aquí me ha salido un poco no me gusta pues lo corrijo vale y simplemente es esto este pincel me gusta mucho es el de vivi nines que también os enseñé en las compras que tiene este por aquí por este lado para hacer degradados y este de aquí que la verdad es que me va muy bien y luego el otro que voy a utilizar es este de lady luck el betty 00 me gusta mucho la pincelería de esta marca como ya sabéis antes se llamaban hispanais lady luck lo tenían como un más pequeñito y ahora pues en la web y todo es lady lady luck perdón y aquí simplemente pues ese es hacer una línea siguiendo la curvita aquí se me ha abierto un pelo eso es que no lo he puesto bien aquí como ha quedado más clarito pues lo rectificó y ya está y ahora le haría otra línea en el otro lado hay gente que lo hace así hay gente que hace las líneas más gordas más anchas que dibuja un poco en un lado en otro bueno a ver es que esto va a gusto de de cada uno y de cada una pero como veis es que no tiene mayor misterio es súper fácil de hacer aquí que no me gusta porque dejó de sumar bueno esperar que ahora lo he ganchado más no estaba bien limpio el pincel pues nada simplemente lo lo corrijo y ya está como veis son decoraciones fáciles de salón súper súper mega fácil o sea esto podemos hacerlo más fino más grueso más tal vez como lo llevo yo aquí es que depende de cómo os guste vale esto es pues nada son líneas así con curvas con tal esta mientras hablo pues que se vaya curando ahora cuál voy a usar bueno voy a tapar lo importante tapar bien los botes para que no se nos estropeen vale mis flexos son de luz fría pero hay lámparas de estas led que pueden estropear los productos y están abiertos limpio lo de la paleta me gusta tener una paleta de metrafilato de estas así como de plastiquito pero en el otro lado se me manchó de pintura acrílica y lo tengo que limpiar con agua pero bueno lo utilizo ahora por este lado y ya está vale ya tengo los dos pinceles creo que bastante limpios entonces voy a utilizar el naranja le pongo una gota de este semi permanente para que veáis que se puede hacer con gel paint y con semi permanente o sea se puede hacer con lo que queramos vale lo mismo el pincel lo mojo y voy a hacer esta vez para no hacerlo igual lo voy a hacer para este lado vale y voy a hacer solo así y así podríamos incluso hacer dos colores que lo voy a hacer con esta porque me he quedado con las ganas de utilizar el otro color entonces aquí en un momento pues mira se me ha ocurrido que no me voy a quedar con las ganas porque también se puede hacer utilizar más de un color y también queda muy 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 chulo esta la haré un poco más fina porque como voy a utilizar otro color para hacer esto pues si el semi permanente tiene capa pegajosa los suyos que la quitéis y si por si acaso no estáis muy segura y os equivocáis y tal lo que podéis hacer es ponerle una capa muy finita de top cual no guay debajo y hacer las líneas arriba lo mismo que cuando le dibujamos un pajarito una palmerita o lo que sea si creemos que a lo mejor o una piña o unas frutas dudamos de que hay si me sale feo y no me gusta pues nada te pones el brillo y luego simplemente puedes ir borrando que no pasa nada vale más o menos es que no quiero que el vídeo se haga muy muy largo y ahora con el amarillo que no lo voy a hacer en toda la línea se puede hacer pero yo quiero por ejemplo aquí como que se haga más fino y aquí no lo he curado podríamos curarlo pero yo no lo he curado para darme más rapidez vale y este pues lo voy a hacer por dentro más o menos así vale simplemente lo pondría en este lado y en este lado como que se entrelazan y ahora sí para que no se me estrope lo voy a curar pues nada aunque sean diez segunditos simplemente para que para que el color quede fijado y voy a sacar el gel paint blanco que se me había olvidado que es este de aquí que utilizo yo que me gusta mucho de manicura 24 vale que ya lo tengo casi en las últimas porque la verdad es que lo utilizo muchísimo para dibujar lo utilizo mucho para bueno para para nailar para arabescos para colchados lo uso mucho entonces bueno vamos a seguir con este voy a coger lo mismo yo lo que hago es voy manchando el pincel pero no sé si lo veis voy dándole la vuelta vale para que tenga pintura por todo lado pero luego si veo que está muy muy grueso descargo vale el vacío un poquito entonces simplemente haría así haría así y haría así bueno voy a utilizar el no voy a utilizar el amarillo porque me va a gustar más lo que quiero hacer aquí veis hago así le voy dando vueltas en mi misma y así voy todo 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 porque voy a ponerle aquí y así y ahora en este también quiero empezar por el amarillo para que sea diferente del otro lado y simplemente hago así hago así y hago así una línea limpio el pincel y otra vez en naranja lo vuelvo a coger y otra vez hago pues otra línea aquí y ya me gusta así como lo he dejado y nada lo curo en lámpara ahora sí ya todo el tiempo necesario este ya lo tengo terminado lo dejo así entonces que hago pues le paso el top no white y así vamos adelantando lo pongo por todo obviamente estoy esmaltando un tip vale en la uña natural no lo hago así tan ahora venga a lo loco pero no quiero que el vídeo se haga tan tan largo entonces pasamos con este este quiero blanco entonces voy a asegurarme de limpiar muy bien el pincel simplemente hago así vale mirad nada entre mis dedos pero no aprieto si lo apretamos estropeamos el pelito si alguna vez con el capuchón o hemos guardado mal un pincel y se nos ha doblado se nos ha doblado esto de aquí y está allá que dices ya no está recto no lo voy a poder utilizar pues no lo tiráis a la basura tiene solución cogeis en un vasito agua hirviendo muy caliente cuidado no se hagáis daño y simplemente así introducís durante unos segundos el pincel vale bueno para que se vea no pero sería en plan recto así pam mirad esto es el vasito con el agua hirviendo esto es el pincel o cuando tenemos algún pelito loco que se nos separa y no hay manera de que se junte lo ponemos unos segundos lo sacamos dejamos que se seque bien y el pincel está como nuevo me paso con uno de cristal niles por eso ahora cuando vienen con el plastiquito pequeño transparente pero tienen su capuchón el plastiquito lo tiro porque una vez con las prisas puse el plastiquito transparente no me di cuenta doble todo el pincel y yo ya me pensaba que era para tirar pero no hice este truquillo que vi en las redes sociales y realmente si que funciona vale y ahora pues en en blanco si voy a hacer más cosas normalmente saco con una espatulita y lo pongo en la paleta pero como voy a hacer simplemente este pues no lo hago vale entonces simplemente es hago así hago así y hago así también podríamos utilizar el blanco con otros colores también se puede hacer esto dejando la capa pegajosa luego poniéndole polvos neón la verdad es que las decoraciones las podemos hacer de infinidad de maneras vale todo lo que se nos ocurre y más en las uñas la verdad es que es una casada y ahora pues nada hago así y hago una curvita y ya está y en el otro lado hago lo mismo voy a ir aquí al lado para hacer el movimiento del pincel y que no haya tanto producto y hago lo mismo una vueltita otra vueltita otra vueltita otra vueltita podría hacerle más rayas sí lo voy a hacer una aquí arriba pero esta va a ser en plan aquí me va a ir mejor para sujetarlo cuando tenemos la mano de alguien que le estamos haciendo las uñas una clienta amiga o familiar también podemos ir girándole sin romperle la mano ni los dedos pero podemos ir moviéndole la mano para nosotras dibujar y estar más cómodas no hace falta que estén todo el rato así porque así no es más fácil el hacer los dibujos por ejemplo si tenemos que hacer una flor de un stroke unos pétalos o lo que sea un rostro los que sea da igual más vale que vayamos moviéndole la mano porque es que si no me lo desastre vale lo voy a poner a curar el lámpara este ya tiene el top ya está listo el otro lo pongo voy a poner el top a este cerramos esto es súper importante siempre ir cerrando todo para no estropear que no se estropee nada que no se caiga que no se derrame otro día os haré otro tutorial muy fácil y sencillo de otra cosita que está también súper en tendencia y súper en moda en todos los veranos eso es algo que que siempre siempre en todos los en todos los veranos se hacen las uñas bueno chicos y chicas hasta aquí son los tres diseñitos que he realizado aquí con vosotros y vosotras como veis es algo súper fácil súper sencillo pero que está vamos está arrasando en las redes sociales como os digo se pueden hacer líneas más gruesas más finas mezclar dos colores un solo color pero combinarlo luego con el mismo color en liso la verdad es que en uñas cuadradas almendradas bailarina se está haciendo muchísimo este tipo de así de líneas con honditas y tenía ganas pues de grabar el vídeo para todos y todas vosotras así que nada me despido con un beso muy grande y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo hasta pronto adiós